El actual alcalde de Teguise y uno de los hombres fuertes de Coalición Canaria fue claro y contundente a la hora de responder a los tertulianos de café de periodistas de si iba a hacer doblete en las próximas elecciones. Yo tengo decidido planteárselo al partido. Ah, pues de eso, ¿cómo no? O sea, yo tengo decidido hacer doblete. Si el partido acepta, sí. Tengo motivación y gana. Pero el doblete suyo, ¿cuál sería? Teguise y Parlamento. Ese sería mi doblete. ¿Y lo del Cabildo, por lo tanto? No, yo creo que tenemos un presidente del Cabildo que de sobra sabemos que le queda presidencia para rato. Por otro lado, Osvaldo Betancor adelantaba que había posibilidades de comenzar muy pronto las obras de la avenida de Costa Teguise, sin necesidad de volver a sacar la licitación ante la noticia de que la empresa judicataria habría renunciado. Hubo dos reuniones técnicas la semana pasada. Parece ser que hay salida a este problema que plantea la empresa. La empresa lo que dice es que en Lanzarote, por ponerle un ejemplo cotidiano, por decirlo así, que aquí el pitch está a 80 y en Gran Canaria, y pusieron el precio del pitch en Gran Canaria, que está a 30, que desconozco. Para mí no es un argumento válido y yo confío en la voluntad del consejero y que la próxima semana pueda decir que... Es decir, entonces la noticia sería que todavía hay esperanza. Exacto, todavía hay esperanza. Por otro lado, en relación a las obras del campo de fútbol de Costa Teguise, anunció que en breve se volvería a sacar a licitación. Ya se rescindió el contrato con la empresa Joca Construcciones. ¿Ya se rescindió? Sí. Lo que vamos a hacer ahora mismo es sacar a licitación otra vez el proyecto, la financiación, gracias al cabildo y al ayuntamiento, vamos al 50%, 200.000 euros cada uno, y modificar el tema de las bajas con respecto a la licitación. El alcalde de Teguise finalmente terminó diciendo que quiere tener otros cuatro años más en la alcaldía para terminar de culminar algunos de los proyectos que se fijó Coalición Canaria cuando llegó al poder.